Después de un exitoso día con el chochete francés Chochat No sé si cogerme el mítico automático de trinchera ¿Dónde lo tengo yo? Automático de trinchera El cual, pues ahora mismo, debería de tener yo algún skin para el arma Pero que no me acuerdo cómo coño se ponían las skins para las armas, así que... Me subo hasta avión ¡Nos disparan, wey! ¡Me tiro, vale! ¡Dios mío, confío en ti! Joder, si es que hasta la puta música era épiquísima en Battlefield 1 Joder, me cago en la puta, hombre Mamá huevo A ver si las de mis patrullas salen conmigo Hemos tomado el objetivo... ¡No! ¡Que estoy intentando tirar allí! No me acuerdo cómo se echa la dinamita, cojones No me acuerdo cómo se echa la puta dinamita Y no sale ni una de mis patrullas mías Había dos muertos que han podido salir delante mía conmigo ahí Y no ha salido ni uno, cabrones Mamarrachos ¡Cobardes! Estoy yo ahí delante en el primer objetivo poder salir... ¡Hostia, se ve los testillos de los francotiradores a través de las montañas, compadre! ¡Oh, la del cuerpo va a caer aquí, eh! Ya están aquí Ya están aquí No sé si más que el automático de Trinchera Pillarme la Jaldriegel, eh No me jodas, que me ha tocado la típica patrulla de gente del... De campeadores de mierda Sí, yo también tengo gas, ¿has visto? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Hostia, la MG14, tú! Y la MG08 que había, ¿no? También Aquí había muchas cosas, monis Ahora, para disparar de lejos me hace falta un tracto más potente, ¿no? Me cojo la Jaldriegel ¡Hostia, la defensa esta era más tocha, ¿no? No me acuerdo ¿Tú qué haces aquí, acobardado? ¡Puto! ¡Claro, no avanzas! ¡Te están echando encima! ¿Y ahora van por ti? ¡Estás muerto! ¡Como no salgas de ahí estás muerto! ¡Ocho segundos tardo! ¡Y encima el resto de las patrullas no salen en la patrulla! ¡Un puto segundo! Si es que es normal, ¿os quedáis quietos ahí, cobardes de mierda? ¡Salir de una puta vez del agujero! ¡Joder, me cago en todo! Al final me tengo que coger el médico Para este mapa me cojo el médico ¡Hostia, el RSC! Ese las metía, ¿no? Con dos balas muertos Pero claro, era más lento Menos cadencia, pero dos balas mataban ¡Aguanta, y socia, comí con el botiquín! ¡Hemos perdido el objeto! ¡Hostia, mate, asia, y socia! ¡Hala puta, coño! ¡Empieza a moverte pa'lante! ¡Hostia, eso es un centinela! ¡No, no, no! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Buerbo! ¡Apa, y sopa, y sopa, y sopa, y so! ¡Eso es! ¡Madre mía, tú! ¡Centitaísos más para allá, eh! ¡Dónde está mi apoyo! ¡Tío, que no vaya al puto cabrón que me dispara! ¡Dónde está mi patrulla, tío! ¡Chau! ¡ SUREL cabrón! ¡Dónde está mi patrullo! ¡Feligú! ¡G Spirit! ¡Dónde está mi patrulla! ¡Nos guérez! ¡Y sopa, que no vamos a la hipoteca de percara! ¡ShIT! ¡Dónde está mi patrulla, tío que está muerto! ¡No vamos a la hipoteca! ¡ưởngad a la hipoteca de percara! ¡Hasta el amor! ¡Oh! Que no me apoya ni uno, tío, de mi patrulla De mierda, tío Es que no me apoya ni uno De mi patrulla, hijos de puta, cabrones Que os follen, de verdad Asco de gente, me dais asco Me cambio de patrulla, hijos de puta Tío, ni uno ha salido en mí a apoyarme Ni uno, tío Hemos podido capturar eso dos veces Ni uno, tío Yo con un puto centinela ahí, macho Y no viene ni uno a apoyar Asco de gente, tío Qué asco de gente, tío Que este puto juego Lleva ya siete años, hombre Siete años Y todavía me estás diciendo Que no sabes jugar Este tipo es cheto también, ¿o qué? Nivel 16 me ha matado con una bala Cuidado, eh Pero, tío, no me jodas, hombre Es que me quedo todo loco De verdad, eh No me jodas, hombre ¡Vamos! Dios, que me quedo loco, tío. Pusco de gente, tío. El general, yo también... El Howell, el Howell de francotiradores, me gustaba mucho, quiero recordar. Cuando salió me gustaba mucho. No me acuerdo ahora cómo va este trasto, pero... Quiero recordar que ese Howell a mí me gustaba mucho. Había tantas armas que me gustaban. Pero vaya equipos de inútiles, de verdad. Es que no avanzan, tío. Si tienen aquí una puta montaña entera. Aquí están ahí en medio. No capturan ni Abrao ni Echo. Y está todo el equipo ahí. Pero tío, no habéis dado puto este. Yo he de disparar. Ah, un puta avión ahora. Joder. Que siga habiendo gente que no sepa jugar este juego siete años después. Es que manda huevos, ¿eh? Manda huevos fuertes, ¿eh? Uy, de verdad. Macho, y que no hayan avanzado a Delta estando yo matándoles a todos en Delta. Eso ya es criminal. ¿Pero esto qué es? ¿Se están viniendo aquí o qué? A ver si alguien me apoya un poquito, coño. Está todo mi puro aquí y por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Me echame un botekín, hijo de puta! Bien, menos para que este tío me tire a botiquines por lo menos, pero como no vengan a ayudarme aquí yo estoy jodido. ¡Vaya que voy, aguanta! Joder tío, tan difícil es que un puto médico me siga tío todo el rato, que un médico siga todo el rato tío, al que tiene la mierda macho esta de verdad por favor. Mamarrachos de mierda tío, que no vale ninguno, ni siquiera todos los de esta patrulla mía, cogiéndose todos el puto sniper, no se coge ni uno, ni uno se coge, ni uno se coge la mierda del médico tío. Ven un compañero de patrulla con el centinela y ni uno lo coge tío, ni uno. Es que no me jodas. Dios mío. Ay, Dios mío de mi vida, el día del centinela no está saliendo muy bien. ¿Qué haces aquí, cobardes? Joder, ya no me ha matado uno con el sniper. Bueno, a ver, vamos a ir con el plan B. El Farquaad Hill, el ataque. Hemos perdido el objetivo alfa. Bueno, de óptica, ahí voy a ir a saco porque van a venir. A ver, si están viniendo ellos, tío. ¿Pero qué haces disparando un puto caballo? Que van a venir por arriba, tío. No, la gente no mira el mapa. Va a venir una marabunta. Tía Delta de la hostia. Ya están aquí. Vienen a empezar a entrar. Ya están aquí, mira. De gran dos vengalos hay todo. ¡Vivo Delta! Tío, me cago en la puta los francotiradores, tío. Mi equipo no se está enterando de nada. Joder, macho. Si es que nos han quitado todos los días atrás. Y me sale uno un metro por la izquierda, tío. De verdad. Joder, ¿cómo puede ser la gente? ¿A dónde van estos atacando dirección? ¡Bravo, tío! ¿Queréis ir para los objetivos? Es que la gente... Vale, vais a defender a uno, por ahí. Quieros atacar. Se capturan que vayan otros, tío. Es que tenemos la patrulla dividida, tío. Un tío que está como yo atacando y el otro que está defendiendo. Hemos cagado. Joder, el tío este del sniper. Tú me tienes hasta la polla ya, eh. Me tienes hasta la polla ya el del sniper, tío. Joder, de verdad. Mi patrulla se coló y la han matado. Mierda. ¿Y estos que hacen aquí en la casa encerrados, tío? Hostia. Me lo pillo otra vez. Y nadie vendrá a ayudar. Pero es que sin médico no voy a hacer nada, tío. A mí para el, a ver si lo tomo. No, 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 no. ¡Gan mich mal jemand verhandeln! ¡Ha llegado nuestro tren blindado! Dios, es que, es que de verdad. Me tengo que dar media hora para suscribirles, eh. Y si me suscribí en el chat para ver qué pasa. ¡Hemos tomado el objetivo alto! Es que, tío, es que no hay nadie, tío. Putos losers de mierda, tío, de verdad. Putos losers de mierda, que eso es lo que son los losers de mierda, tío. Unos putos losers de mierda, tío. No saben jugar en equipo, tío, ni saben jugar a Battlefield, tío, de verdad. A ver, me han matado un tío desde ahí. De verdad, macho. Gente que no ayuda al equipo, tío, de verdad. Cómo pueden ser tan inútiles, tío. No, 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 no. Joder, tío. ¡Suscríbete! 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 A la derecha, tío, me he pillado, tío, de verdad Buena suerte tengo, joder No, pero menos ahora mi equipo ha tomado el medio Ya, es un... Una mejora, iba a decir Lo es, técnicamente es una puta mejora Coño, joder, la ha costado, eh Madre mía, tía Abdullah, desde el otro lado Joder, colega A ver si mi equipo aguanta ahora Solo tienen que aguantar, no hay que hacer más Aguantar y ganamos la partida Vamos, perdiendo bravo, no me jodas, tío, de verdad Si perdemos bravo, perdemos la partida Pero bueno, ese me ha matado con una bala Este es un puto cheto, el 47GFMNF Es un puto cheto Eso es un puto cheto 37 y 16 Vamos, no Me ha matado con una bala Me ha matado con una bala Un puto cheto encima Madre mía, esto está lleno de chetos Tío, para decir uno Es un puto cheto Mata de una bala Me toca con una bala y te mata el cabrón Tío, que haya gente todavía a estas alturas Usando chetos en Battlefield 1 Mata huevos Cheto de mierda Cheto de mierda, tío Cheto de mierda, eh Lo voy a grabar para la próxima